Chicos, chicas, lo que acaba de hacer Facebook con la actualización V23 para Oculus Quest 2 es una de las mejores actualizaciones que ha sacado esta compañía desde hace muchísimo tiempo. Y sí, solamente es una actualización para los Oculus Quest 2. Parece que las Quest 1 ha llegado a su final de ciclo de actualizaciones porque lleva estancada desde la V20 desde hace bastantes meses. Así que sí, esta actualización, de momento, a no ser que hagan algo más adelante, es única y exclusivamente para Oculus Quest 2. Pero es que, sinceramente, es impresionante lo que es capaz de hacer ahora las Oculus Quest 2 con esta actualización. Es increíble, no es una exageración y lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de este vídeo. Vamos a empezar por una de las cosas más importantes y que ya se sabía que iban a llegar, pero que por fin lo tenemos. Y es que Oculus Quest 2, de forma nativa, ya va a 90 Hz y no a 72 Hz como en su lanzamiento. Así que todas las desarrolladoras van a poder actualizar sus juegos para que corran a 90 Hz de forma nativa en las Oculus Quest. Cuando compramos este dispositivo venían a 72 Hz y de forma experimental en el navegador y en el Home podíamos activar esta opción para que viésemos el menú y el navegador de forma más fluida. Básicamente los Hz son los frames a los que van los juegos. Antes iba a 72 frames como en las Oculus Quest 1 de forma nativa y ahora de forma nativa va a 90 Hz. Así que ganamos bastantes frames por lo que vamos a ver los juegos y los menús de una manera mucho más fluida. Hay algunos juegos que ya están actualizados, pero todavía faltan un montonazo de ellos, pero estoy completamente seguro de que los juegos van a empezar a actualizarse casi. Porque evidentemente todas las compañías y todas las desarrolladoras van a querer que sus juegos se vean más fluidos en Oculus Quest 2. Una vez dicho esto, vamos al peso pesado. Que ya de por sí, esto que os acabo de comentar es algo bastante importante y que hace que el Standalone de Oculus Quest 2 sea ya de por sí mucho mejor que cualquier otro visor en este sentido. Porque realmente el único visor Standalone con el que puede competir es consigo mismo con las primeras Oculus Quest 1. Pero es que Oculus Link ha salido de beta y al salir de beta ha traído la mayor actualización que ha habido de Oculus Link y Oculus Quest en general desde su lanzamiento. La salida de beta supone que de forma nativa podemos cambiar los hercios a los que vamos a jugar a los juegos de PC en nuestras Oculus Quest 2. Y esto no se puede en las Oculus Quest 1 porque la capacidad máxima de hercios de las Oculus Quest 1 es 72 hercios. Ahora cuando entremos en Oculus Home, que es básicamente la tienda, la aplicación de PC para poder jugar a los juegos de PC de Oculus, cuando nos vayamos a dispositivo vamos a poder cambiar los hercios a los que queramos que vayan los juegos de PC usando Oculus Link. 72, 80 como el Oculus Rift S o 90 hercios como iban por ejemplo las primeras Oculus Rift. Sino que además vamos a poder hacer un super sampling aumentando la resolución a la que vamos a emitir esos juegos en nuestras gafas a través de Oculus Link. Evidentemente un DisplayPort sacado de una tarjeta gráfica es una clarísima ventaja sobre un vídeo codificado a través de Oculus Link. Pero es que sinceramente lo que se ha ganado con esto tampoco veo tanta diferencia sinceramente. Y tengo unas Oculus Rift de PC con una resolución muchísimo menor, pero sinceramente la claridad que ganamos es increíble. Evidentemente todo el peso va a recaer sobre vuestro PC y sobre vuestra tarjeta gráfica. Así que cuanto mejor PC tengáis, más super sampling vais a poder hacer. Pero ya os digo que a 90 hercios con un 1.2 aprovechando al 100% la resolución nativa de las Oculus Quest 2, la claridad de imagen a través de Oculus Link es un salto de gigante respecto a la anterior actualización o a las Oculus Quest originales. Es increíble como con un cable USB tipo C a tipo C podemos conseguir esa claridad de imagen muy a la par de la que podemos conseguir con un DisplayPort en unas PC VR. Evidentemente en determinadas situaciones pueden aparecer ciertos artefactos, sobre todo cuando la climatología del juego es muy variable, sobre todo con lluvia y demás. Pero a mí personalmente no me ha distraído en absoluto. Y teniendo en cuenta que la resolución nativa de las Quest es superior, por ejemplo, a las Valve Index, os podéis hacer a la idea del grandísimo abanico que quiere abarcar Facebook con este tema. Evidentemente, cuanta mayor competencia haya, mucho mejor para nosotros. Pero con esto Oculus ha liquidado literalmente las Oculus Rift S. No hay ningún motivo a día de hoy para que te quieras comprar unas Rift S existiendo unas Oculus Quest 2 con un cable link. Es así de claro. Ya sabemos que Facebook iba a descontinuar, ya no se iban a fabricar ni se iban a vender más Oculus Rift S de forma oficial a partir del 2021. Pero es que con esta actualización, sinceramente, no comprendo por qué me querría comprar una especie VR. Más que a lo mejor por los mandos o por el tracking, pero por la calidad de imagen estamos llegando a un punto en el que tampoco hay tanta diferencia. Yo tengo una GTX 1070, lo pongo a 90 Hz y lo pongo a la resolución nativa de los Oculus. Bueno, no es realmente la nativa exacta, lo pongo un poquito por encima, unos píxeles por encima, y los juegos me van fluidísimos. Evidentemente entra la optimización de los desarrolladores que dan con ese juego. Porque, por ejemplo, Zero Caliber está fatal optimizado, pero, por ejemplo, Saints and Sinners está increíblemente bien optimizado. Entonces, evidentemente, esto es como todo. Depende muchísimo de los desarrolladores. Pero sí que es verdad que tenemos el hardware ahí. Tenemos nuestro cable link, que el oficial, la verdad, es que funciona muy pero que muy bien. Es un cable de fibra óptica de 5 metros. Y tenemos nuestros Oculus Quest 2. Y lo que podemos conseguir con esto es increíble. Tenemos un híbrido en toda regla. Y esto es solamente el principio, porque a partir de ahora va a ir a más. Aparte de eso, otra de las cosas importantes que ha salido en la actualización V23, es que tenemos una aplicación nativa dentro de las Quest para monitorizar nuestra quema de calorías. Se llama Move y básicamente funciona como un Apple Watch. Como un Apple Watch. Igual, tenemos que rellenar unos círculos. A medida que jugamos, vamos completando los objetivos que nosotros mismos nos hayamos puesto. Queremos jugar 45 minutos, quemar X número de calorías, poner nuestro... Si somos hombre, mujer o no queremos decir nada. Y además, tenemos una superposición que podemos desactivarla, como es mi caso. Que mirando arriba o abajo, podemos ver cuánto llevamos de progreso en ese día. Y evidentemente, al día siguiente, se reinicia para poder volver a completar esos círculos y así completar nuestros objetivos. Y otra actualización, un poquito menor, pero creo que también es importante decirla, es que ahora podemos mover el menú superpuesto dentro de las Oculus Quest. Todavía no podemos movernos. Es una cosa que me gustaría que incluyese en las Oculus Quest, al igual que ocurre en Oculus Home, que es la aplicación de PC, que es poder decorar nuestra casa a nuestro gusto, conseguir objetos e incluso tener nuestra propia biblioteca de videojuegos física con cartuchos y poder ponernos las gafas dentro del Oculus Home. De momento, no podemos movernos. No sé si esto en algún momento llegará, pero molaría bastante porque es una utilidad que tiene Oculus Home que no tiene las Oculus Quest y que me gustaría verlo, sinceramente. Pero bueno, ahora podemos mover tranquilamente nuestro menú principal por si queremos tener como dos ventanas abiertas para una mayor comodidad. Ya sabéis que las Oculus Quest, además, está bastante centrada en el tema de la R, de la realidad aumentada, por el simple hecho de que le están dando también muchísima importancia a que puedas tener tu oficina de manera virtual, utilizando un teclado virtual y en un futuro, o sea, un teclado físico, perdón, y en un futuro un teclado virtual. Así que poquito a poco vamos llegando a un camino cada vez más y más interesante. Pero es que simplemente con el tema de los 90 Hz de forma nativa y lo que han hecho con Oculus Link es sencillamente impresionante. Se quieren comer ambos mundos. Hay que tener cuidado porque la competencia es buena y yo espero que Valve y las demás compañías se pongan las pilas porque lo que está haciendo Oculus con las Oculus Quest 2 es abarcar muchísimo mercado. Muchísimo mercado. Y sinceramente, existiendo esto, a no ser que quieras un tracking en específico o te guste más un ecosistema que otro, que eso evidentemente hay que tenerlo en cuenta, como hardware, como hardware, esto, esto liquida a muchas PC VR que tenemos en el mercado. Si tenéis Oculus Quest o os ha parecido interesante esta información, dejadme un comentario sobre cualquier duda que tengáis, cualquier opinión, si lo habéis podido probar, lo que vosotros queráis. Si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis al canal y si os ha gustado el vídeo, os agradezco muchísimo ese botón me gusta. Un saludo, nos vemos en siguientes vídeos y nos vemos en el resto de canales. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!